Todos allí, hasta los guardias preparándose para... pararnos a nosotros los cubanos porque no pudieron parar a los haitianos. La semana completa se han metido sacándolos a ellos de aquí. Y hoy van a sacar a 100 cubanos y de ellos han salido 600 por lo menos. O 600 y pico. Y ahora van a sacar 100 cubanos y no quieren ellos seguir saliendo. No nos dejan a nosotros salir. Toda esta atmósfera está fumada aquí. Ahora los guardias se están preparando para eso. A ver a quién van a pararnos.